Te invito a participar de mi canal de alertas gratuitas para que pruebes una pequeña parte de lo que se trata en el servicio completo VIP. Operativas diarias todos los días en futuros, spot y demás. Por favor, ten cuidado con las estafas. La única forma de contactarme para contratar el servicio completo es abriendo la descripción del canal e ingresando al perfil que está allí o en los mensajes que dejamos debajo de cada captura de pantalla aportada por los suscriptores. Muchas gracias y te espero allí. Bye bye. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Les doy la completa bienvenida a todos ustedes a una fantástica entrega más. Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Rubén. En esta ocasión vengo a presentarles básicamente el panorama completo de lo que va a estar sucediendo en Bitcoin. Recuerden que tenemos una proyección firme y no firme también al mismo tiempo dependiendo del panorama actual del mercado a ver qué es lo que va a decidir hacer de una proyección hacia los 20.000 más o menos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sencillamente quiero comentarles que estuvimos en cuatro operativas en altcoins. Fíjense acá arriba en la pestaña que les estoy mostrando ahora. Fíjense que operamos BNB con una ganancia que la terminamos de cerrar. Todos los que están en el VIP ya saben. Cerramos con una ganancia en el caso de que hayamos sido agresivos a un 10x de apalancamiento un 116.9%. En el caso de Cardano después esta fue la primera, la única en realidad que cerramos en todos los targets porque justamente Cardano es una de las criptomonedas que más comportamiento agresivo tiene en cuanto a lo que vendría a ser el replicamiento de lo que vendría a ser el Bitcoin. Y no justamente en esta baja significativa que nosotros estuvimos aprovechando que ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos viendo. Acá en el gráfico de una hora nos podemos dar cuenta como en este caso estamos hablando de una baja significativa que la tomamos a partir de aquí que ahora mismo yo personalmente les voy a empezar a hacer un recap de todo lo que nosotros vimos para poder tomar esa entrada y lo que vendría a ser la continuación del precio hacia donde se podría llegar a dirigir. En el caso de Cardano cerramos en el caso supuesto de que hayamos sido agresivos a un 10x de apalancamiento pero ustedes lo pueden adaptar a lo que ustedes quieran o sea la cantidad de riesgo que ustedes quieren como ya saben en el mercado de futuros pueden apalancarse desde 1 hasta 125 para el caso de Bitcoin para el caso de Cardano nosotros operamos desde un 2 a un 5x de apalancamiento o sea que multiplicamos la capacidad de movimiento del precio a nivel de ganancias o pérdidas de un 2 a un 5. o sea multiplicamos por 2 o multiplicamos por 5 o por 3 o por 4 justamente en ese rango de 2 a 5 y justamente configuramos una ganancia repito en el caso supuesto de 10x de apalancamiento de un 145.5% para el caso de Solana nos fuimos un poquitito a ver se podría decir que nos fuimos conservadores entre un 2 y un 5 sí o sí pero la parte fundamental acá es que nosotros habíamos dicho que era mejor cerrar en este punto de acá todo aquel que quiera reingresar aquí en este punto también lo podría haber hecho pero justamente nosotros configuramos en este caso una ganancia en el cierre de este en el caso de justamente 10x de apalancamiento repito un aproximado de 129.6% porque justamente multiplicamos el porcentaje que se está moviendo junto al margin que nosotros estamos digamos operando y eso le multiplicamos el apalancamiento o sea puede ser que no lo haya dicho exacto exacto pero la cuenta es muy sencilla sencillamente vemos cuánto se movió el porcentaje a eso lo multiplicamos por el apalancamiento y ese porcentaje justamente lo vemos en función solamente con una regla de 3 simples en función del margen que nosotros aplicamos ahora sí lo expliqué bien y para el caso de Link también salimos justamente en esta zona porque habíamos dicho que el precio tendía bueno, podría devolverse en el caso de que Bitcoin comience a haber una recuperación en este punto justamente aunque fíjense que hubo recuperación y después de un testeo hacia abajo y es justamente lo que terminó pasando porque apostábamos a una básicamente de construcción del precio en las zonas de descuento ahora les voy a explicar qué significa todo eso y en el caso de Link cerramos en una ganancia aproximada de un 105.4% repito, en el caso simulando que hayamos sido agresivos a un 10x de apalancamiento aunque los términos eran de 2 a un 5x eso nosotros últimamente lo estamos haciendo así por el tema del mercado volátil y la gran cantidad de riesgo que puede llegar a haber en las idas y vueltas del precio pero digo en el caso supuesto de 10x porque hay muchos clientes que les gusta operar un poquitito más riesgoso meter un 10x de apalancamiento y está completamente bien, es respetable ahora muy bien, vamos a ir a la recapitulación de lo que estuvo pasando en el caso de Bitcoin miren, esto nosotros lo ubicamos de la siguiente manera vamos a tomar el último recorrido para tener básicamente todo el movimiento bien bien fresco y es sencillamente desde esta línea vertical y lo voy a tomar antes de la finalización de la caída del precio que es justamente aquí para tomar esta vela como el volumen fresco desde esta vela hacia esta vela de acá hacia esta vela verde desde esta línea roja hacia esta línea roja también de acá nosotros acá tenemos un rango y que vamos a hacer acá nosotros esto es sencillamente lo que vendría a ser el punto de partida como nosotros arrancamos haciendo este análisis y como podemos determinar que el precio se iría hacia los 20.000 quiero que tengan en cuenta que esto es todo tema de smart money, tema de order block, tema de trading institucional lo pueden googlear ustedes si quieren pero nosotros acá y en los streams que hacemos regularmente básicamente metemos todos estos conceptos para que ustedes los tengan frescos y para que puedan aprender con nosotros de manera completamente gratuita aunque si quieren tienen la comunidad VIP en el primer link de la descripción del video o si no tienen la comunidad gratuita un poquitito más abajo también en la descripción del video muy bien, fíjense nosotros tomamos desde este punto cuando, digamos, cuando se termina la caída o sea desde acá lo tomamos hasta esta vela donde comienza el movimiento fuerte y a qué me refiero con movimiento fuerte o sea, me refiero a esta vela verde cuando termina esta vela y arranca la siguiente es cuando nosotros empezamos a ver un movimiento que termina barriendo con los mínimos del movimiento anterior después se recupera y termina transgrediendo los mínimos de este último movimiento también eso nosotros lo vemos como un movimiento fuerte una continuación bajista con una recuperación y de nuevo una continuación bajista haciendo mínimos nuevos esto es algo completamente subjetivo no hay algo no hay algo de manual digamos es por eso que esta digamos técnica nosotros en el equipo la denominamos como la técnica freestyle porque cada uno de los movimientos en el mercado son son digamos totalmente distintos pero intentamos buscar ese patrón levemente que nos diga que bueno hay mínimos cada vez más bajos después de un movimiento de acumulación trazamos el perfil de volumen de rango fijo desde este punto hacia este punto y nos damos cuenta que el volumen se concentra en esta zona ahora para tener esto un poquitito más limpio voy a sacar básicamente esa línea vertical y quiero que prestemos atención a algo nosotros en el gráfico de una hora que justamente utilizamos este marco de tiempo porque nos brinda digamos movimientos más limpios nos damos cuenta que antes del movimiento fuerte en concreto hay una vela que nos interesa mucho que es esta vela que es la es bueno que es justamente la previa al movimiento fuerte fíjense que si yo la extiendo hay un nivel de rebote importante pero básicamente no nos da esa exactitud que nosotros buscamos por ende vamos buscando en marcos de tiempo cada vez más chiquititos y fíjense lo que nos bueno los que nos terminamos encontrando vemos que la vela de una hora coincide con la vela de 45 minutos hasta ahí vamos bien entonces vamos a ir bajando de marcos de tiempo hasta ir buscando la discrepancia en este caso que fíjense que está a la altura del perfil de volumen de rango fijo por lo tanto vamos a buscar una estructura que se encuentre aquí y que sea bueno sencillamente propicia para que nosotros podamos meter una operativa y que además lo confirme con el perfil de volumen de rango fijo que nos indica el volumen de comercio más elevado por lo tanto es una zona de interés para nosotros para operar en corto o sea operar en sencillamente operativas a nivel bajista ok o sea ganar dinero cuando el mercado baja sencillamente fíjense que cada vez que yo voy bajando acá ya empiezan las discrepancias o sea ya arrancan desde el gráfico de 30 minutos o sea fíjense que acá bueno no a ver perdón en el gráfico de 30 minutos todavía coincide ahora bajo a 15 minutos y fíjense que acá ya ahí como o sea se está descolocando no estoy tomando unas mechas de acá abajo hay unas perforaciones acá medias extrañas se lo voy a mostrar de más cerca o sea fíjense como acá agarra la punta de aquí y después acá en este caso ¿se entiende? no estamos viendo una claridad ya vemos una perforación a nivel bajista entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a trazar gráfico de 5 minutos o sea vamos a poner gráfico de 5 minutos perdón y vamos a volver hacia atrás y fíjense lo que estoy viendo acá justamente en esta zona justamente en esta zona en la que nosotros estamos viendo ya nos damos cuenta que tenemos básicamente un rectángulo importante que si nosotros lo trazamos así ya nos damos cuenta que hay un swing low y hay un swing high ese rango que nosotros estamos estableciendo justamente coincide con el perfil de volumen de rango fijo y justamente ¿por qué no es al azar esto? bueno fíjense que esta zona nosotros la confirmamos ahora introduciendo una nueva herramienta que se llama herramienta de retrocesos de Fibonacci que seguramente la tienen bien calada ya saben muy bien de qué se trata lo trazamos de máximo del recorrido de acumulación hasta el mínimo del recorrido ¿ok? entonces ¿qué significa esto? ahora nosotros vamos a buscar las llamadas zonas de descuento las zonas de descuento nosotros las tenemos establecidas como 0.75 o sea 75% al retroceso del recorrido o sea tiene que devolverse 75% desde el movimiento inicial hacia la baja o sea desde mínimos hasta máximos se tiene que devolver un 75% o se tiene que devolver un 85% eso dependerá de en dónde se encuentran nuestros niveles de confirmación o sea en este caso nosotros tenemos perfil de volumen de rango fijo y tenemos una estructura de swing high swing low que nosotros ya o sea sencillamente la teníamos establecida entonces fíjense ya tenemos tres confirmaciones zona de descuento perfil de volumen de rango fijo y además también la zona de order block llamada que esta es la zona en donde nosotros vamos a tender a observar rebotes y fíjense lo que termina pasando entrada milimétrica en el precio esto es justamente nosotros lo operamos con bitcoin y lo acompañamos en los distintos activos y respectivamente ganamos todo eso lo que les estaba comentando anteriormente se entiende más o menos a lo que yo me estoy refiriendo buscamos tres confirmaciones para un mismo movimiento a un retroceso de un 75% que finalmente no lo cumple de manera milimétrica en la zona de descuento pero si toma una de las confirmaciones que es esta confirmación de aquí en el gráfico de 5 minutos ven como yo agarro la dirección desde el gráfico de una hora y después me voy reduciendo hasta encontrar la zona de entrada y fíjense como de nuevo se devuelve acá encuentra nuevamente esto es algo fundamental y acá nos tenemos que ir al gráfico de media hora o de 45 minutos si mal no recuerdo si si fíjense que acá si nosotros lo trazamos del gráfico de media hora o incluso del gráfico de 45 minutos para tener un poquitito más de exactitud nos vamos a dar cuenta que la vela previa al movimiento fuerte es la que nos determina nuestro nivel de rebote aquí es en donde todas las criptos se empezaron a recuperar toca de nuevo nuestra zona de descuento y esta vez si toca la zona de descuento y continúa con una distribución bajista ahora cuál es la continuación de este movimiento hacia dónde se podría llegar a dirigir bitcoin bueno es una muy buena pregunta esa fíjense que si nosotros tomamos el volumen más fresco acá en el gráfico de 45 minutos o incluso si nos vamos al gráfico de una hora nos vamos a dar cuenta como en este caso el movimiento previo al movimiento fuerte es esta vela verde que nosotros estamos viendo acá fíjense que la voy a trazar así y le voy a poner otro color sencillamente para distinguirlo le voy a poner color negro y fíjense como esta vela es la que termina quebrando y aparece el movimiento fuerte ahora cuál es la vela previa al movimiento fuerte de este movimiento de este segundo movimiento fuerte bueno sencillamente es esta vela roja que es justamente previa al movimiento fuerte que tiene un testeo importante que si nos trasladamos hacia el gráfico de 5 minutos nos vamos a dar cuenta que milimétricamente testea esa zona y además también no me sorprendería que coincida con una zona de descuento ¿se dan cuenta? entonces fíjense 75% y después tenemos 85% en este caso donde estamos justo en el medio del recorrido y no sabemos qué vamos a hacer sencillamente tenemos que tomar en cuenta ese margen de error y tenemos que tomarlo acá en este punto y el stop loss por encima del recorrido ¿se entiende? entonces continúa la distribución bajista acá tenemos un movimiento fuerte también porque fíjense que a partir de este momento comienza el rally bajista se lleva este low de aquí distribuye por debajo entonces nosotros en este caso tomaríamos un movimiento previo al movimiento fuerte como esta vela que nosotros estamos viendo acá o incluso este nivel de acumulación también para un segundo testeo para que rebote aquí y después de nuevo vaya hacia abajo ahora vamos a un time frame un poquitito más alto ahora bien ¿qué es lo que podría llegar a suceder para el caso de bitcoin? muy bien acá nosotros podríamos llegar a especular con que se llevaría en este caso los highs que tenemos acá o sea los niveles altos de este punto y se los llevaría hacia arriba entonces estaríamos hablando de una baja recién a partir de este punto porque este movimiento ya es fresco debido a que ya se ha llevado los highs en este punto en este momento estamos en un movimiento que está justamente en el medio que fíjense qué lindo y qué escalonado que está porque si ahora nosotros tomamos este movimiento por ejemplo previo al movimiento fuerte que generó el quiebre de la estructura con esta vela verde un quiebre de doble estructura desarrollando por encima de estos highs y distribuyendo hacia arriba si nosotros lo arrastramos nos damos cuenta que también milimétricamente el precio se aproxima hasta ahí entonces estaríamos hablando de una posibilidad de una distribución alcista por encima de estos highs de aquí arriba aproximándonos hasta aquí arriba pero no no confirmamos una alza significativa a partir de aquí o sea aquí no sabemos si va a haber una distribución alcista para el caso del bitcoin en este caso yo me tiraría por decir que el precio de bitcoin podría llegar hasta la zona de los 31.127 y después continuar con su desarrollo bajista distribuyendo por debajo de los mínimos anteriores finalmente para buscar la zona de los 20.000 ok entonces lo vamos a dejar a acción de precio o sea se lo vamos a dejar al mercado para ver qué nos puede llegar a decir no tenemos una condición firme de rebote aún no tenemos absolutamente nada pero ya hemos sacado tajada de la baja significativa que ha habido en bitcoin lo seguimos actualizando en los próximos días hoy tenemos stream a las 21 horas de la república argentina o 7 pm del horario central del mundo espero que les haya gustado este vídeo nos vemos muy muy pronto en una próxima entrega hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!